Soy Mujer Humboldt. Eventualmente se me dio la oportunidad de pertenecer a la Corporación Universitaria Alexander von Humboldt como docente del programa de Derecho, dando algunas asignaturas de cátedra, eso fue en el año 2007. Además, soy mamá de dos chicos muy hermosos, uno tiene 16 años, otro tiene 23 años, aunque no lo parezca, lo tuve realmente muy joven, a los 18 años, estaba en quinto semestre en la universidad. Pues la verdad, sí es muy difícil ser mamá y mamá tan joven y estudiar, pero de hecho esa fue todavía una motivación más. Yo no quería quedarme exclusivamente siendo mamá de casa o exclusivamente maternando, quería además hacer mis proyectos y mis sueños realidad y pienso que no son incompatibles una cosa con la otra. Entonces, pues pude terminar mi carrera, adicionalmente hice una especialización y una maestría siendo mamá. Cuando hice mi maestría en ciencias sociales, decidí hacer la tesis sobre feminismo y además decidí escribirla en clave autobiográfica, es decir, escribí como mi propia experiencia de vida y a través del análisis de cómo el feminismo se fue infiltrando en mi forma de pensar. Para mí fue muy valiosa esta experiencia ya que me permitió darme cuenta de que muchas de las cosas que nosotras vivimos como mujeres son prácticas patriarcales, prácticas de dominación, prácticas de opresión, de discriminación por ser mujeres, pero las tenemos naturalizadas y las hacemos parte común y normal de nuestra vida, cuando no deberían ser normales. Creé una empresa que se llama Amo Mi Copito. Bueno, realmente es una empresa de una sola persona, pero es una empresa que quiero muchísimo porque surgió a partir de una experiencia de vida muy importante que es los beneficios que recibí al usar la copa menstrual. Realmente mi vida tuvo un cambio enorme porque yo era una mujer que sufría muchísimo por los efectos de la menstruación, tal como estaba usando productos desechables que son intoxicantes para el cuerpo, pues estos productos hicieron que estuviera muy enferma durante mucho tiempo y realmente la solución para esto fue la copa menstrual. Yo he sido capaz con muchas cosas, siendo madre muy joven, siendo estudiante, teniendo mi emprendimiento, llevando un hogar, llevando las responsabilidades que me han asesinado en la universidad y creo que todas podemos. Creo que de algún modo todas las mujeres tenemos una fuerza increíble, unas ganas de salir adelante, tenemos muchos proyectos, muchos sueños y adicionalmente somos personas que ayudamos a transformar el mundo de manera positiva, entonces es una invitación a que todas las mujeres que hacen parte de esta universidad le meten ganas y confíen en ellas mismas que seguramente vamos a hacer de la región y del país un país mejor.